Vienes muy... Buenas tardes. Muy rosado vienes, digo, de color rosa, pues. Oye, estás notablemente sorprendido con la declaración de la ley. Sí, claro. Sí, sí. Pues es lo que planteaba el marqués de Sade, ¿no? Que hay libertad para todo. Bueno, se llama libertinaje, ¿no? Pues si la ley tiene que... la libertad tiene que tener orden, ¿no? No, la libertad tiene un elemento esencial, que es que la libertad termina donde empieza la libertad del otro. Absolutamente. Punto. Ahí es la medida. Sí, te digo, es lo que decía el marqués de Sade, que tenía libertad para matarlo. No, la libertad es... hay que tener cuidado con el asunto. Qué bueno que has puesto la nota hoy en el asunto de la libertad. Se nos olvida muchas veces. Y, Joaquín, hoy, bueno, ya, Carlos, Carlitos Pena decía hace un rato que ya la última, la información más reciente que tenía acerca de los asesinatos en el sexenio... Hoy había ya como más de 40 asesinatos, o sea... Cuarenta y tres. Cuarenta y tres. O sea, van ciento ochenta mil... Ochenta y nueve había hasta hace un rato, más cuarenta y tres. Bueno, son muchísimos asesinatos ligados al narcotráfico, a las peleas del narcotráfico. Son muchos. Sí, son muchos. Vienen desde hace tiempo, ¿eh? No, de este sexenio. Calderón registró ciento veinte mil. Peña registró ciento cincuenta y seis mil. O sea, ya el actual sexenio es ha roto el récord. Ya van más de veinte mil que el sexenio pasado. Yo creo que las diferencias están en los estilos. Por ejemplo, de acuerdo o no, pero Calderón hizo algo para enfrentar el tema. Un tema que ya se estaba desbordando en el país. Creo que Calderón, desde mi punto de vista, el error fue llamarle guerra. Porque para un ciudadano normal, común, de a pie, que va todos los días a su trabajo, que llega a la casa, pone la tele. Creo que la palabra guerra siempre es muy fuerte. Quizás un asunto de comunicación. Uno de los secretarios de economía de Felipe Calderón, Gerardo Luis Mateos, creo que recordé bien el nombre. Llegó a hablar de que el presidente Calderón había hecho eso para evitar que en el futuro el narcotráfico impusiera a un presidente en México. Digamos que eso fue el asunto con Calderón. También, para mi gusto, el asunto de la comunicación, presentar a los capos capturados como si fueran rock star, estrellas de rock. Me acuerdo de la risa de la Barbie. Después Peña también enfrentó el crimen organizado. No le llamó lucha, ni mucho menos. Y el asunto de capturó a los capos, incluso se puso la meta de 120, los capturó a todos. Y fue de bajo perfil el asunto de presentarlos en la televisión, en los medios. El asunto de la gestión actual, del presidente actual, está en que no hace nada. O sea, él mismo lo dice de manera oficial. Dice que la estrategia es abrazos y no balazos, o sea, no hacer nada contra el crimen organizado. Y más todavía decir que hay que respetarle. Por supuesto, la ley es eso. Hay que respetarle sus derechos humanos. Pero el presidente lo dice de manera amigable, de manera que también son pueblos. Sí, son pueblos. Todo el mundo es pueblo. Pero hay que hacer una diferencia. El mismo presidente hace una diferencia. Dice que él está por encima de la ley. Para él lo están ofendiendo cuando lo vencionan o lo vinculan. Que en una investigación, como a muchísimos, se están vinculados a investigaciones con el narcotráfico. Porque esto que está apareciendo en la prensa estadounidense son el nombre del presidente, como el de muchos políticos más mexicanos. Apareció en los juicios del Chapo y en los juicios de García Luna. De hecho, el periodista que firma la nota con la jefa de corresponsales de New York Times en México es autor de un libro sobre el Chapo. De ahí sacó el nombre del presidente. Digamos que un periodista avispado puede hacer eso. Y entonces el presidente hace esta diferenciación entre pueblo bueno, pueblo malo. Dice que los narcotraficantes son pueblo. Creo que está ahí el asunto, Joaquín. Y en los muertos, muchos muertos. Rápido, tú decías de los muertos en las guerras. Ojo, en la batalla de Normandía, que es la más grande de la historia, hubo menos alemanes muertos que los mexicanos que van asesinados en este sexenio. Esto de las cifras es grande. Gracias, Rubéncito. Nos vemos el viernes. Gracias. Te quiero mucho. Gracias, Rubén Cortés, que estés muy bien.